Estoy muy contento porque me cayó perfecta la invitada. Además la hemos perseguido durante muchísimo tiempo. Es un lujo tener en el programa. Es una persona a la cual conozco hace muchísimo tiempo. Y debo de reconocer que es una periodista a la que yo le he dado mis entrevistas más profundas. Si yo con alguien he abierto mi corazón, le he permitido ingresar a mi yo interior contando cosas íntimas de mi vida, contando cosas íntimas de mi familia. Es a ella porque así lo sentí, porque así sucedió, porque la vi y confié en ella, la miré y dije con ella me siento bien. Y con ella abrí mi corazón, no una vez, muchas veces. Nos hemos peleado también porque cuando uno, pues, se hace amigo de alguien, también se pelea. No hay gran amistad que no haya tenido en su historia una gran pelea al medio también. Pero como el peso de la amistad, el peso de la sinceridad, el peso de la buena aventura entre dos personas honestas, pesa más, pues, nos volvimos a amistar. Y nos hemos amistado para siempre, espero, además. Y soy siempre invitado a su programa. Hemos compartido momentos estupendos, de mucha risa. Y sigo teniéndole la confianza que le he tenido desde siempre. Es por eso que estoy muy contento de recibir en Hashtag YoCarlos a la reconocida periodista Milagros Leiva. Un fuerte aplauso para ella. Bienvenida a Milagros Leiva, periodista y computadora de televisión, a Hashtag YoCarlos. ¿Qué tal? Muy bien. Me encanta tu set. ¿Verdad? Lindo. Estaba viendo. Y escúchame, me he levantado solo por ti. ¿No sé, estás enfermita? Estoy demasiado enferma. Y cuéntame, ¿qué tienes? Es que no sé, si me va la voz cada invierno. Lo que tienes es que vives en Lima, eso tienes. Respiramos agua. Me voy a mudar de Miraflores, mucha agua. No, no se puede. No se puede. Es una locura. Y vivo cerca al mar, entonces soy un anfibio. No, peor. Sí, horrible. ¿Tienes todo de madera en la casa? No. ¿No? O sea, hay cosas... No todo es de madera. Es que deberías de tener muchas paredes de madera y eso te protege de la... No enchapar. Es lindo, ya, pero es que... Ya, no voy a decir la palabra, pero... Ya. No voy a decir la palabra. No, 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 tranquila. No, mejor no. Digo lo que quieras. A este programa se puede... Se puede, ¿no? No hay censura. No hay filtro. Se llama yo, Carlos. Se puede todo. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Yo, Claudio, un poco más. Sí, yo, Claudio. No, pero tendré que tartamudear. Sí, claro. Tartamudeo a veces. Escúchame, ¿cómo te va? Bien. Estoy muy contento. ¿Cuánto tiempo estás acá? Ya, por el quinto mes, Milus. Quinto. Te baño yo. No era demasiado. Era muy divertido. Muy divertido. Porque alterábamos tu orden. Y te estaba viendo los anillos, por Dios. Un look para Dios. Te alteraba tu orden en la mañana. Sí, claro. Era terrible, pero divertido. No, porque tienes razón, porque además tú eres una... No, pero era muy divertido. Yo me divertía mucho. Sí, pero mucho salvaje. Oh. Sí. No. Los periodistas de espectáculos todavía no entienden de que hay un momento en que tienen que guardar silencio. Sí, claro, para escuchar al otro. Exacto. Entonces, los periodistas de espectáculos tienen el tema de que todos hablan al mismo tiempo y así se ha hecho costumbre su manera de comunicarse. Yo he sido periodista de espectáculos, así te conocí. Ahí nos conocíamos. Sí, claro. Cuando trabajaban en el comercio. ¿Es correcta? ¿Ha sido honesta? Es correcta, pero yo no me he peleado contigo. También quiero aclarar que yo nunca me peleé contigo. No. No, yo te tengo mucho cariño. Además, lo sabes. Nos tenemos, nos tenemos. Te tengo cariño, sí. Pero te veo bien, me alegra. Con tu programa propio. Gracias. Bien, que te vaya lindo. Gracias, mi amor. Estábamos... Y te he escuchado lo que has dicho y estoy de acuerdo contigo. Sobre el mandil rosado, totalmente de acuerdo contigo. Escúchame, me parece una guachafería del señor de Castillo lo que ha dicho y creo de que... No, a mí lo que más me parece terrible es que lo que se ha dicho del general, ¿no? Eso me parece terrible. Porque, a ver, discúlpame, pero ponerte un mandil rosado no es nada, ¿ya? No es nada. Es una anécdota. De repente la ministra tuvo la idea y ya, y como tú dices, ahora todo el mundo está hablando de eso. Claro, le han criticado a las feministas de que a una mujer no se le identifica por un mandil. Ya, en ese punto también puedo estar cierto de acuerdo porque... Pero, ¿qué iba a hacer? Porque ella pone panties, tacos. Ya, es que puede haber otras maneras. Hasta ahí ya puedo decirlo. Bueno, ya, pero eso ya se entiende. Pero eso no es lo que humilla al ejército. No, pero eso no es lo que humilla al ejército. Lo que humilló al ejército peruano fue firmar un acta de sujeción con Montesinos. Eso fue lo humillante. Así que no me vengan aquí que un mandil rosado, que horror. No, 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 señores. No, lo que humilla al ejército es el general Donaire, prófugo de la justicia. Así es, así que no me entiendes. Eso humilla al ejército. Por supuesto. ¿Es el señor del castillo? ¿Qué le pasa? Que está apelando, imagino que al conservadurismo. Se ha dicho que el federal... Mira, y además se han dicho cosas bien, bien aberrantes, ¿no? Que si el general es gay... Bueno, no voy a usar unas palabras que se están repitiendo. No entiendo. No, la homofobia. Eso es lo humillante. Eso es lo condenable. O sea, imagínate, a mí sí me encantaría tener un general gay. ¿Cuál es el problema? Al señor del castillo yo le voy a informar que hace muchísimos años tengo amigos homosexuales que pertenecen a todas las... Tengo amigos homosexuales de todas las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional también. O sea, hello. Y ojo de loca, no se equivoque. Además, no. Como tú siempre dices, claro. Y más de un ministro del interior, hello. Por favor, ya. Y no pase piola. Y en la política, Carlos Bruce tuvo la valentía de decir soy gay, como Alberto de la UNDE. Y cuál es el problema. No sé si tuvo la valentía o lo sacaron de cruces de las patadas, lo de Bruce. Ya, pero independientemente salió del clóset. Ya, bueno. Lo sacaron del clóset, mejor dicho. Ya, pero en un país tan... En un Perú que ha sido tan pacato, eso era como que... Oh, no. Ahora, una persona tiene... Mi productora me dice, sí, tiene razón. Una persona tiene el derecho de salir del clóset. Totalmente. Y una persona tiene el derecho de no salir si no quiere. Totalmente. Claro. A mí también me molesta que quieran sacar del clóset a alguien. A la gente. No. ¿Por qué? ¿Por qué? No, eso es tu derecho. Total. Si tú quieres, eres una mariposa en flor. Y si tú quieres... Mariposa en flor. Yo sé. Ya, ya. Si quieres. Y si quieres, pues vives tu vida de una manera más distinta. En tu capullo, claro. Obvio. Eso es up to you. O sea, lo que tú hagas con tu vida íntima es tu vida. Totalmente. Y corresponde a tu intimidad y nadie tiene por qué juzgarla, ¿no? Sí. Pero lo del mandil rosado sí me parece que bestia todo lo que se lee en Twitter, ¿no? No. Qué aberrante, ¿verdad? O sea, me parece increíble. O sea, eso nos desenmascara como sociedad, ¿ah? Ah, por supuesto. Porque eso demuestra que hay mucho pan por rebanar y que estamos... Y mucho machismo, ¿no? No, estamos... Puro y duro, flotando ahí. Estamos en pañales, ¿ah? Y pañal con caca, de verdad. De verdad. Como los de tus hijitos. Ya no, ya se quitarán el pañal, ya. Ya piden. Pero claro. Qué maravilla. Además te dicen, mamá, caca. Ya está. Claro. Pero ya se hicieron. No. No, ya, porque a veces mamá, caca, ya se hicieron. No, no, no hay forma. No. Me muero, si eso sucede. No, yo soy reasquienta. ¿Verdad? Total. Bueno. Ya, pero ya yo sé que cuál es el problema, pero... No, igual a eso no se me ha quitado. Estaba tratando de ordenar mi cabeza para sostener contigo una conversación divertida. Ya. Que no sea cuadriculada, pero también que tenga un interés y que sea de nivel y que sea interesante para ti también. Entonces, decidí comenzar por hacer un pequeño análisis sobre ti. Ya. Voy a plantearlo y luego me respondes cuando volvamos. Ya. Tú eres una periodista que conduce un noticiero en la mañana, pero tú le pones tu aderezo, ¿no? Tú, cuando quieres, te indignas, cuando quieres, maldices, cuando quieres, lloras. Maldigo a nadie. Sí. ¿A quién? No sé, maldita sea. No. Ah, eso sí digo, maldita sea. Maldita sea. Es que estoy harta, pues. Por ejemplo, no puede morir una madre que va a recoger a su hijo al colegio. No, no puede. No, claro. O sea... Maldita sea, sí. Maldita sea, ¿no? Sí, claro. Entonces, esas expresiones... Y a que está mal. No, son raras en una periodista que debe de mantener... Ah, la ecuanimidad. Sí, pues, digamos, el perfil serio de una conductora de un noticiero. Y que no se le mueve, pero ni la pestaña. Entonces, ¿por qué lo haces? ¿En qué momento lo decidiste? Tú eres así, se te sale, te gana la rabia, tienes bipolaridad, no sé. Respón, respóndeme. Bipolaridad, me encantó ya. Respóndeme, ¿por qué tienes ese particular estilo que finalmente es tu sello? Pero después de la pausa, ya volvemos. Ya regresamos todos, Milagros Leiva. Y con Carlos Cacho, hashtag YoCarlos. Estamos en radio, estamos en televisión y estamos en redes en vivo. Ya volvemos. Todos los días tu diario exitosa trae el super billetón. Regalamos cinco mil soles semanales. Son veinte premios de cien soles, diez de doscientos y dos de quinientos soles. Solo tiene que tomar una foto al código, anotar su DNI y seguir las indicaciones que aparecen en el cupón. Sorteo todos los sábados y la lista de ganadores aparece los domingos. Compre y gane con el super billetón de exitosa, el diario del Perú. Sorteo sábado veintidós de junio, válido solo para Lima. Se recoge el premio con el diario y código ganador. Si eres un fanático del fútbol, esto es para ti. Compra tu diario caribeña y reclama gratis tus figuras para llenar tu álbum Campeones de América. Son cuarenta páginas en papel cuché con los mejores jugadores de cada selección. Además del feature completo e información sobre los estadios y los jugadores. Y eso no es todo. Una vez lleno participará del sorteo de cinco PlayStation 4 con su juego PES 2019. Y cinco televisores 4K de cincuenta y cinco pulgadas el viernes diecinueve de julio. Aprovecha este golazo de tu diario caribeña. Sábados y domingo te regala doble lámina con dieciséis figuras. Auspiciado por Universidad, a las peruanas y Caja Huancayo, la caja del Perú. Estamos en vivo y Carlitos hay comentarios muy bonitos para tu invitada a Milagros Leiva. Dianely dice saludos a la señora Milagros, su noticiero es otro éxito total y rotundo. Años que no veía un noticiero en libertad de expresión. Y Sonia Núñez dice besos mil y a ti, a tus bebés. Bendiciones. Bueno, para las personas que recién se conectan en radio, en televisión y en redes sociales, porque salimos por las tres plataformas, estamos disfrutando de la presencia de la reconocida periodista Milagros Leiva, que ha tenido la gentileza de visitarnos en el programa para conversar, pues de todo, porque con ella se puede conversar de todo. Podemos hablar de la noticia del día, que es todo el escándalo alrededor del mandil rosado, pero también podemos hablar de cómo van las cosas con el gobierno y también de farándula, porque ella ha sido periodista de espectáculos durante algún tiempo también. Y no te separas de la farándula tampoco. Lo que pasa es que a mí toda la vida me ha gustado entrevistar. Y he entrevistado a gente del entretenimiento, como tú, a deportistas, políticos. No, yo no le reúno a ningún personaje. Cada persona tiene algo que contar. Y puede ser un día un actor, como puede ser un ministro, o puede ser un orate, o una persona muy cuerda, ¿no? Obvio. Ahora, quedó una pregunta en el quintero. Ah, sí, eso me ha divertido muchísimo. Antes de la pausa, porque yo te hago la pregunta, con la transparencia y con la naturalidad de las cosas, porque te vemos todas las mañanas, además el Perú te ve todas las mañanas, este, con tus microclimas. Sí, no, claro. Esa es muy buena frase. Esa es buenaza. Con mi montaña rusa. Con tus microclimas, entonces, este, te achoras, al rato lloras, y un día amaneces, este, con pocas pulgas. Entonces, ese finalmente no es un perfil habitué de una periodista o de un noticiero. No. ¿No? Yo sé. Y me han trolleado y me hacen bullying y me dicen de todo, pero también me... Pero finalmente sucede yo. Pero también me agradecen la indignación. A ver, yo quiero decir algo. Ajá. Y voy a ser sincera, voy a hablar desde la orilla de la transparencia, como siempre le pido a los invitados. Mira, yo no veía noticieros en la mañana. Con una sencilla razón. Ya. Que no me levantaba. O sea, yo soy una mujer nocturna. Ya. Soy una lechuza. Yo no soy alondra. Ya. Yo me suelo, me solía dormir a la una, dos de la mañana. Como yo. Como tú y como varios que somos lechuceros. De hecho, ahora duermo solo cuatro horas. Ajá. Estando, teniendo que levantarme a las cuatro. Entonces, ya yo entiendo que sí, pues, no debo de haber roto un poco el molde, pero a ver, tengo que decirlo, muchas de las noticias que estoy viendo en ese momento las estoy viendo con el público. Claro. O sea, yo no es que a las tres de la mañana me levanto y veo toda la pauta y actúo. ¿Me dejo entender? No, no, no. No. ¿Tú te vas nutriendo? O sea, a mí, mi productora, o sea, la productora va... Gisela. No, ya no es Gisela. ¿Ya no es Gisela? No, Gisela ahora está produciendo otras cosas en ATV. Ahora es Carla Noblecía. Carla me va poniendo como quien dice el menú en la parrilla y yo voy viendo con la gente. Ya. Entonces, ahora yo quiero preguntar, ¿cómo no te vas a indignar si matan a una mamá delante de su hijo de tres años? Yendo al colegio a dejarlo. Ya, recogiéndolo en el nido. Recogiéndolo. Ya, y el niñito, lo único que le dice a su tía es, mataron a mi mamá. O sea, si eso no te estruja el corazón, o sea, perdóname, eres un robot. Claro. Bueno, ya, yo lo siento, yo me indigno. O sea, imagino a la persona muriendo y además ves la imagen de una persona sujetando a esa señora que se está muriendo. Ya. Ahora, todo el mundo me dice que por qué ha llorado tanto, que no sé, bueno, lo lamento. Me dio pena la historia de la pareja de chilenos que había tenido un hijo gracias a la fertilidad asistida y luego termina en la cárcel. Termina en la cárcel, sí. Y bueno, me revolucionó todo lo que a mí me dio. Bueno, hicieron malas cosas también, ¿ah? Todo estuvo mal en ese caso. Todo estuvo mal, ¿me entiendes? Pero a Dios gracias ya está con mis hijos. Es imposible que entren al país dos y se quieran ir cuatro. Todo mal hecho. Sí, todo mal hecho. Todo mal hecho. Estoy de acuerdo contigo, pero ellos fueron víctimas, ¿ah? Sí. De las circunstancias. Y bueno. O sea, tú no puedes irte a la cárcel por querer tener un hijo. Y me imagino que para tomar esa decisión estás en una situación límite de desesperación por querer ser padre, ¿no? Ser madre. Por supuesto. Que yo he pasado por eso. Que tú has pasado por eso. Y por eso quizá estuvo mal, lloré en pantalla porque recordé todo lo que yo había pasado. Una mujer cuando es estéril, tienes esta palabra tatuada aquí en el cerebro. No, es un recordatorio de que no puedes y cada vez que menstruas te viene, o sea, todo es mal porque cada mes tú quieres no menstruar y de pronto viene la regla y tú dices, Dios, o sea, ¿cuándo voy a procrear? ¿Me dejo entender? Y es año tras año, mes tras mes. ¿Pero no será que la sociedad y el mundo las ha achacado a ustedes las mujeres con esa obligación de procrear? Bueno, hay varias mujeres que te dicen que si no eres mamá eres incompleta. A mí me lo dijeron. Dios, eso me parece un exceso. Aberrante también. ¿No? Sí, yo no creo eso. Yo sí quería ser mamá. A ver, yo no creo, Carlos, que mis hijos vayan a ser mi bastón, como varias dicen. Dicen, ay, no, pero ¿quién te va a cuidar de anciana? Yo la miro y digo, ¿como que tu hijo es un bastón? O sea, no entiendo. Claro, no entiendo. ¿Para eso fuiste mamá? O sea, ¿eres una madre o eres una convenida? De acuerdo. Claro. Y luego, este, pero te vas a quedar sola, perdón. ¿Eh? Y que... Tengo mi cartera. No, y soledad es compañía, como dice Mati Kaplansky, ¿no? Esta sí, famosa psicoanalista. Pero ya, eso, por ejemplo, no estoy de acuerdo. Que le achaquen a la mujer que, ah, tú no eres completa porque no eres mamá. Oye, conozco a muchas mujeres que no son madres y son recontra completas, ¿ah? Por supuesto. O sea, no, y el hijo no es un bastón, no es un, este, una prolongación tuya. Y si te sientes incompleta, vamos al cajero. Bueno, pero si estás, este, un poco oficial. Claro, misión imposible. Sí, no puedes. Sí. Yo creo que sí, me parece que es achacarle a una mujer esa chamba de, pues, de la maternidad, ¿no? ¿Qué tal roncha? O sea, es bien fácil para la sociedad, además gobernada por los hombres aún, darte ese trabajo porque no lo hacen ellos, ¿no? Ok, pero también... Porque con las zonajas cargas tú, ah, no yo. No, ahora los hombres también. Ay, Dios mío, ojalá. No, a mí Johnny me ha ayudado, me ayuda, es un padre activo. Ok. Él ha cambiado pañales, los baña, como yo. Bueno. Nos bañábamos, los cuatro, perfecto. No podría estar con un hombre que es un mero espectador, que se siente en su poltrona y que dice, pásenme el periódico y tú ponte tu mandil rosado y anda a la cocina. Claro. O sea, ni siquiera estaría con un hombre así, tan machista. ¿Cómo le hiciste a la ministra Montenegro que le han dicho de todo también, no? Es que, bueno, es que ha acogido estereotipos que también, ya tú decías, pero las feministas dicen... Las feminazis. Los conceptos que ahora... Las feminazis. Sí, las feminazis. Ya, bueno. Las feminazis. También dicen, ¿por qué le ha puesto el pinky y encima un mandil? Claro. Y así, pues es que también eso, cuando tú, por ejemplo, eres mamá, vas a una tienda y la mujer solo es pinky. Yo digo, pero ¿por qué? No puede ser morado, rojo, amarillo. La ministra se sentirá mujer cuando lava los platos. ¿Qué quieres que te diga? No sé. Yo no me siento mujer cuando entro a la cocina. No. Sí. O sea, no cocino tan bien, hago buenos postres. Sí. Pero no soy mujer porque me ponga un maní. Yo soy gay y soy un desastre en la cocina. Una porquería. ¿En serio? Me botan, pero así, largo. Tú lavas los platos. Yo lavo los platos. Yo lavo los platos. Yo también. Sí. ¿No sabes cocinar? Soy una, escúchame, literal. Bestia. Se me quema el arroz. El agua. A mí el arroz también. No, a mí, o sea, no sea... Oye, una pregunta, ya que estamos hablando en confianza. ¿Por qué siempre que hablan de los gays, por qué dicen se le quema el arroz? Hasta ahora no entiendo eso. Sí. No, perdón, ¿ah? Qué pregunto. Se ríen acá, pero ¿qué significa se le quema el arroz? Yo no tengo muy... Yo no... Es una frase... ¿Construida por quién? No, pero esta es una frase muy antigua. O sea, yo la chapé ya... ¿Ya estaba? Mi generación no la inventó. Ah, ok. Entonces, yo no sé realmente de dónde viene. La génesis, no sé de dónde viene, pero intuyo. ¿Pero por qué? A mí también se me quema el arroz. Pueden ser, claro, pueden ser dos cosas. Ya, a ver. Intuyo. Estoy divagando. Elucubrando. Estoy claro. Ok, ya. Pueden ser dos cosas. Que cuando se te quema el arroz, gritas. ¡Ay! Se quemó. Ya. Una. O dos. Colaboren, chicos, acá hay varias. Ya. Y dos. Dos. Este... Este... Te quemaste abajo. Se quemó abajo. Se quemó abajo. ¿No? Porque no se acabará arriba, ¿no? Se quema abajo. No sé. Ahora ya me quedé en babi. Es que claro. No entiendo. Es que yo estoy, yo estoy, este... Pero cuando dices... Eyaculando. Eyaculando ideas. Ah. Eyaculando ideas. Sí, claro. Pulsando. Oye, mi mamá te manda saludos. Dicho, sé. No entiendo. ¿Por qué están hablando esto? Escúchame. Que no entiendo, pues. No, yo tampoco. Pero se te quema abajo, tampoco entiendo tu expresión. Es que no sé, que estoy yo, no sé. Ya, ahora, tu generación inventó ojo de loca, no se equivoca. No, eso es bien antigua. También es antigua. Sí. O sea, estoy tía. No hay nada que... Te le chorré el helado también. Ay, qué vieja te diría. Escuché en la universidad. Ya, pero también hay heterosexuales que no saben comer helado. O sea, ya bueno, ya, en fin. De mi generación es la que yo inventé. ¿Cuál? Somos más. Te aumentó. Bueno, es verdad, ¿ah? Claro, pues. Son un montón. Un montón, ¿no? Estábamos... Sí, sí, ya. ¿En qué momento nos fuimos? No, sí, ya. Escúchame, estábamos... Cuando dijiste que la ministra seguramente es mujer cuando cocina. Estábamos con Johnny, los bebés y tú. Y me dice que Johnny es un padre activo. Sumamente. Me encanta eso. Y es un superhombre, ¿ah? O sea, él es un macho árabe, es un macho, ¿no? Pero hace desayuno. Mi papá también me hacía desayunos y no por eso eres menos hombre. No siendo él el padre biológico de los bebés. ¿De acuerdo? Y él es... Hace desayuno, cambia los pañales. Bueno, ya no tienen pañales, pero les cambió los pañales. Los baña, los cuida, los lleva al nido. Yo tengo que ir al noticiero. Él los lleva al nido. Ok, ahora que estamos hablando de Johnny, a quien conozco y además me cae súper, súper cool. Bueno, te voy a hacer una pregunta y me vas a contestar cuando regresamos de la pausa. ¿Le pondrá Johnny su apellido a los mellizos? No me contestes, ya volvemos. Con la respuesta regresamos en esta noche de Juan. Estamos en los 102.9 de la frecuencia modulada a nivel nacional. Adelante, Carlos. Para las personas que recién se conectan con nosotros en Hashtag YoCarlos, estamos disfrutando de la presencia de la reconocida periodista Menoros Leiva, pero le hemos sacado de su zona de confort y estamos hablando de cualquier cosa menos de periodismo. Pero te voy a hacer algunas preguntillas. Ya. Pero queda una pendiente. Sí. Te pregunté antes del corte si es que Johnny, que no es el papá biológico de tus hijos, finalmente les va a dar su apellido. Quiere dárselo, quiere adoptarlos. Mis hijos tienen mis apellidos. Yo sé. Leiva Galvez. Joaquín y Antonia Leiva Galvez, sí. Y desde el primer día, desde que me pidió la mano, desde que se casó conmigo, ya vamos a cumplir un año de casado, me ha dicho que él quiere darle su apellido, Galip, a mis hijos, que son sus hijos. Que son sus hijos. Sí. O sea, ¿y eso tú lo vas a aceptar? Estamos en eso. Ajá, ok. Claro, todo, te tendría que decir sí de inmediato porque es un súper padre, ¿no? Ya. Estamos evaluando lo que es eso, el proceso de adopción, ¿no? Que está lleno de, no de avatares, ¿no? De todo un formalismo que hay que cumplir. Entonces, estamos en eso, averiguando cómo se hace cuando te casas y, por ejemplo, tu esposo. La adopción en el Perú es un serio problema, ¿no? Claro, ¿qué es el problema que tiene Ricardo Morán? Alejandro, ¿quién? Ricardo Morán. Claro. Eso, por ejemplo, me parece terrible que esté ocurriendo en nuestro país, ¿no? O sea, Ricardo Morán ha decidido ser papá y resulta que no le pueden dar su DNI. Así es. Absolutamente discriminador, agresivo. Para una persona. Pobre. Y además tendría que sacar a sus hijos cada seis meses para que vuelvan a ingresar. Así es. Eso me, bueno, ya es el mundo al revés. Y en el Perú también la adopción, que ha tenido serios impases porque no se dan facilidades, hay demasiada burocracia. Impide a muchas parejas adoptar, ¿no? Pero bueno, la respuesta es... Hay un caso emblemático, los hijos de... los hijos mayores de Jessica Newton, ¿no? Ah, no, no. Jessica Newton, sus tres hijos mayores, Cassandra, Tamara y Sebastián. Ya. Eran hijos de su primer matrimonio. Ya. Y su última hija es consulto al esposo, el señor Sánchez de la Madrid. Pero el señor Sánchez de la Madrid ha decidido adoptar... Darle su apellido a los otros tres. Sí, y ahora todos son Sánchez de la Madrid, Newton. Sí, me parece fantástico. Claro, sí. Además, bueno... Además creo que ha sido decisión de los hijos, es más. Y también quería decir que padre no necesariamente es el que engendra, ¿no? Así es, eso es una clara muestra del cariño que Cassandra, Tamara y Sebastián le tienen al señor Sánchez de la Madrid, ¿no? Sí, claro, de hecho, Johnny siempre les dice a Joaquín y Antonia, porque ellos muy chiquitos han aprendido que se apellidan Leiva Galvez, ¿no? Y Johnny, bromeando, le dice, Antonia Leiva Galvez de Garip. O sea, además burlándose del estereotipo machista que yo debería ser Milagros Leiva de Garip, ¿no? Porque eso también es otra cosa. Es como si fueras de alguien porque te casas, ¿no? Y entonces Johnny, para darle la vuelta a ese discurso... No, pero de esas perras hay un montón, ¿no? Como esa... O te tienes que cambiar el apellido, ¿no? Ese refrán tan machista, detrás de un gran hombre hay una gran mujer, ¿detrás? ¿Qué? ¿Detrás de quién? Es fuerte eso, ¿no? Eso me parece hasta el perno. Eso yo siempre lo escuchaba porque... Y además las mujeres lo decían... Totalmente. Orgullosas. Lo repiten como loro, sí. Yo decía, las mujeres, ¿por qué se ubican detrás? Sí, claro. Si están siempre al costado. Hasta el queque. O de repente adelante. No entiendo. Las mujeres mimas. Ahora es difícil, para una sociedad tan machista, aceptar el empoderamiento de las mujeres. Yo creo que eso también es parte de tanto feminicidio, de tanta agresión salvaje, ¿no? O sea, de hecho, y hay tantos personajes, acabas de mencionar a uno, pero hay tantos personajes públicos que también se han visto en escándalos por denuncias de agresión, ¿no? Yo he trabajado siempre con mujeres, como tú muy bien lo sabes, en mi mundo femenino. 30 años maquillando mujeres, imagínate lo que es. Has trabajado con una mujer muy fuerte como Gisela, ¿no? No, y mis jefas y mis grandes amigas, Michelle Alexander. De acuerdo. Entonces, siempre mujeres muy poderosas, ¿no? La misma Jessica Newton, siete años con ella. O sea, yo he tenido en mi vida. Tú estás acostumbrado. A mujeres, pues, de carácter. Fuertes, sí, claro. ¿No? Y yo soy un locón también, un poco porque me he nutrido de ellas, ¿no? No es que yo he ido a trabajar con las monjitas de las esclavitas, ¿me entiendes? Yo he trabajado con mujeres empoderadas, como las que... Pero tú también, tú eres un loco de naturaleza. Totalmente. Fuerte. Felizmente. Sí, claro. Entonces, creo que también los hombres han puesto a las mujeres en ese lugar en el que han estado por años un poco por temor. Porque los hombres, en el fondo, saben de lo que las mujeres son capaces. Entonces, socialmente, acuérdate que a las mujeres les ha costado todo en la vida. Derecho a la educación, derecho a estudiar, a leer, a votar, a un cargo público. O sea, todo les ha costado a las mujeres sangre, sudor y lágrimas históricamente. Total. Es por eso que los hombres las refugiaron en el último rincón de la casa por años, que fue la cocina. Pero un poco por temor ha sido eso. Ahora, con el tema del empoderamiento y todo lo demás, las mujeres se han ubicado en un lugar equitativo con el hombre. Pero también yo creo que ahora las mujeres tienen otro problema más grande que los hombres. ¿Cuál? Las propias mujeres. Sí, porque hay mujeres que son realmente canallas con otras mujeres. Pero va la para, te lo digo con absoluta sinceridad. Creo que a veces las mujeres pueden ser realmente crueles con otras de su género. Es que la tienen dura las mujeres, ¿ah? Para comenzar, son seis mujeres por hombre. O sea, ya de arranque la guerra por marido es un tema. Porque tienes que matar a cinco para conseguir pareja. Ya desde ahí la guerra entre ellas ya está declarada, ¿me entiendes? Y ahí encima la comunidad gay que cada día más... No, pero también pues ustedes nos quitan el... No, yo no quito nada, porque los gays es entre nosotros. Ya, pero a veces... Lo que pasa es que eso resta... A veces. No, el problema es que eso resta la posibilidad. A veces está dura, como dices tú. No, eso resta la posibilidad masculina de las mujeres para conseguir pareja. Ah, no, claro. Ya, pero eso de que tienes que matar a cinco mujeres para... No sé, es una frase que ha dicho. Yo sé, yo sé. No, y estoy entendiendo a dónde vas. Sí, la tenemos dura. Es complicado eso también, ¿ah? Nosotros hace muy poco hemos comenzado a ir a la universidad, que no se te olvide. Sí, yo sé. Es decir, lo pasado y casi finales. El Perú nunca ha tenido una presidenta mujer. De las próximas candidaturas... Pero el Perú no está... Discúlpame. Porque no está preparado para una mujer gobernando, por favor. No, no. Oye, hemos tenido una alcaldesa. Y a que esté ahora donde... Un desastre de alcaldesa. Ya, por eso, que esté donde está, pero hemos tenido una alcaldesa. Hemos tenido un desastre de alcaldesa. Ya, pero la hemos tenido por voto popular, ¿de acuerdo? Ya, pero escúchame. Y ahora solo hay dos mujeres que han pasado, Keiko y Verónica. A mí eso me da pena, pues, porque tiene que haber otra mujer. A la hora que se levanta Tigüinza, con todo respeto, ¿Mercedes Arau va a ir a solucionar el tema? Bueno, Mercedes Arau fue sumamente criticada cuando fue nombrada ministra de Economía porque decían los machistas que solo podía administrar su cartera. Me dejó entender. Este país, su cartera, su cartera, Luguitón. Y además lo hacían con una sorna, que tú decías, qué bestia, qué machistas. No, 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 pero yo creo que este país, o sea, yo no tengo nada en contra de que las mujeres postulen a cargos importantes como la presidencia. ¿Pero tú crees que no estamos preparados para que una mujer gobierne? No, no, no están preparadas las mujeres, no. El país no está preparado. No, por eso, tú crees que los peruanos no están... Este país es una chacra. ¿Pero por qué dices que los peruanos no estamos preparados para que una mujer gobierne? Oye, por Dios, hemos tenido un, no voy a decir, una montaña de hombres políticos y es que se dedicaron... A nada. A robar. A nada. Así se dedicaron a robar. Entendieron que el país era... Que no se me malinterprete, no es un tema de que las mujeres no están preparadas. ¿Tú crees que el país no está preparado? El país no está preparado. No, yo sí creo, porque hemos tenido primeras ministras mujeres, bueno, ya hemos tenido ministra de Economía, que ya es bastante, hemos tenido dos candidatas mujeres. El gabinete femenino ahora. Total, por ejemplo. Sí, claro. Aunque le están criticando ahora a la ministra y la mujer, pero hemos ya tenido vicepresidenta mujer. No, yo sí creo que tiene que llegar el momento en que el Perú sea gobernado por una mujer. Ahora, me queda claro que no va a ser Verónica y que tampoco va a ser Keiko. Entonces, ¿quién? Por eso, tiene que haber otra mujer. Es que, es que, preséntame a la que tú consideras que podría ser una lideresa femenina, que digas ella es presidenciable. ¿Dónde está? Buena pregunta, ¿no? ¿Dónde está? Y si yo te... A ver, yo sé y creo y veo que Marisa Glave se está peleando con Verónica. ¿Ok? Ay, pero... Ya, 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 pero espera. Ay, por favor. Ya, pero espera, pero espera. La pregunta es... No te mordes de mí. No, pero déjame preguntarte. La pregunta es, ¿le alcanza a Marisa Glave el liderazgo para ser presidenciable? No hay forma, pues. ¿Pero por qué dice no hay forma? De repente, sí. No, no. Pero sí sé que se está peleando con Verónica. No sé si es verdad o mentira. Ojalá algún día lo pueda contestar. Ya, otra mujer. Bueno, de las congresistas actuales, ¿quién? Bueno, ya desaparecieron además para la próxima elección, ¿no? Mira, mi amor, para comenzar, esas socialistas que viven en casa con piscina me dan mucha risa. Vamos a la pausa y ya volvemos. Vamos a la pausa, Carlos, y luego regresamos con mucho más a través de Exitosa Go en Vivo. Sus mensajes también que aparecen en pantalla y a través de...